Compartimos con la teleaudiencia las instancias realmente muy interesantes de la Expo Amanecer del Nivel Primario. Buenas noches Roxana, otra vez una hermosa noche en nuestro Expo Amanecer, como vos dijiste, de Estellos de Libera, donde hemos estado junto a nuestros alumnos. ¿Cómo fueron trabajando los distintos niveles educativos? Fue una salida pedagógica, donde hemos trabajado durante todo el año, buscando información, recabando todas las láminas, los aportes que puedan traer de la casa, para luego hacer esa experiencia tan hermosa que fue el viaje que hemos realizado con ellos. ¿Quiénes viajaron? Viajaron los alumnos de cuarto y quinto grado. ¿Saldo que ha dejado? Es una experiencia inolvidable, una experiencia al estar con nuestra naturaleza, ver cómo está valorada, cómo le están cuidando, y es lo que podemos dejarle a nuestros niños, el cuidado de nuestra naturaleza, lo que nos enriquece día a día. ¿Cómo participaron de estos Estellos de Libera los más chiquitos? Los más chiquitos participaron a través de leyendas, en donde ellos pudieron dramatizar dramatizar eso que le han contado las señas que existieron y que valoraron a través de esta experiencia que han hecho, que es la dramatización. ¿Son los más chicos los que más valoran el medio ambiente seguramente? Así es, desde pequeñitos los inculcamos a cuidar este medio ambiente para que el del hombre no siga dañando tanto. Entonces ellos van inculcando en su casa y son los que cotidianamente le recuerdan a los papás cómo debemos cuidar este medio ambiente. ¿Qué pide una reflexión final, señor Martita? Felicitaciones a todos los niños, que ellos son los protagonistas, los que nos enriquecen con su espontaneidad, con su riqueza de compartir esto con nosotros, que es su niñez, y con las señas que día a día trabajan para que esto sea siempre un éxito y preparándonos para futuros eventos que nos están esperando. ¡Gracias!